1 es 7, esos son los elementos de B doble, los de D empezamos en 1, 2, 3, 4 y 5, no va el 0 ni el 6, pero son el doble 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8 y 5 por 2, 10 Ahora, A con B doble voy a graficar, primero grafico lo que está en el centro, en la intersección Lo que se repite en ambos, en A y en B doble, ¿qué se repite? En A tengo 2, 4, 6, 8 y en B doble 5, 6, 7 Se repite solamente el 6, ¿no? Está, lo grafico ahí en la intersección En el conjunto A, aparte del 6, tenemos 2, 4 y 8, ¿no? Acaba 2, acaba 4 y acaba 8, ya está, y el 6 que ya está Y en el B doble tengo 5, 6, 7, el 5, el 6 está y el 7 por acá, listo Como era la diferencia simétrica, todo menos la intersección se compara y se sombrea todo menos la intersección Ahí está Y esa es la respuesta, gracias